Un avión necesita volar hacia el norte, pero hay un viento que sopla desde el suroeste a 68 kilómetros por hora. El avión vuela a una velocidad de 500 kilómetros por hora. Para terminar al norte, el piloto necesita volar, ¿cuántos grados al oeste del norte? Entonces resolveremos este problema usando vectores. Lo primero que hay que reconocer es que el avión quiere volar hacia el norte y, por lo tanto, el avión quiere tomar el camino de este vector verde aquí. Entonces llamaremos a este vector verde el vector resultante. Pero debido a que sopla un viento del suroeste. El viento sopla del suroeste. En realidad está soplando en esta dirección aquí, que sería en dirección al noreste. Entonces podemos modelar el viento usando este vector rojo aquí, así que llamaremos a este vector W. Entonces, debido al viento, el avión realmente tiene que volar una cierta cantidad de grados al oeste del norte. ¿Cuál sería este ángulo aquí formado por este vector azul y el eje Y? Entonces llamemos a este ángulo alfa. Y, por lo tanto, este vector azul que representaría el plano, lo llamaremos vector P. Observe cómo, si sumamos los vectores P y W, queremos que la suma sea el vector resultante que se dirige hacia el norte. Entonces, lo que haremos es escribir cada uno de estos vectores en forma de componente y luego establecer una ecuación para resolver alfa. Comencemos con el vector P. Usaremos el hecho de que la componente X es igual a la magnitud multiplicada por coseno theta, y la componente Y es igual a los tiempos de magnitud seno theta. En este caso, el ángulo theta sería este ángulo aquí en el eje X positivo al vector P. Debido a que el avión vuela a 500 kilómetros por hora, la magnitud es de 500. Por lo tanto, el vector P tendría una componente X de 500 veces coseno theta. Y, ahora, para el vector W, porque tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora, la magnitud es 60. Entonces, el componente X sería 60 veces coseno theta. Pero ahora podemos encontrar a theta porque sabemos que el viento socla del sudoeste en dirección al noreste. Observe como el ángulo theta, este ángulo aquí, sería de 45 grados. Entonces, el componente X es 60 coseno 45 grados, y el componente Y es 60 seno 45 grados. Y ahora para el vector R. Observe como, debido a que la dirección es hacia el norte, el componente X sería 0, y el componente Y sería igual a la magnitud del vector R veces seno seno theta. Observe como theta sería 90 grados. También necesitamos una fórmula para alfa, el ángulo que estamos tratando de encontrar, que sería el número de grados que el piloto debe volar al oeste del norte. Tenga en cuenta que, porque tenemos un ángulo recto aquí, podemos decir que alfa sería igual a theta menos 90 grados. Recuerde, el objetivo final aquí es encontrar alfa. Para resolver este problema, debemos reconocer que, si el vector resultante tiene una componente X de 0, entonces la suma de las componentes X del vector P y W debe sumar 0, lo que significa 500 coseno theta más 60 coseno 45 grados debe ser igual a 0. Entonces, si resolvemos esta ecuación theta, entonces podemos volver y encontrar alfa que es igual a theta menos 90 grados. Vamos a resolver esto en la próxima diapositiva. Bueno, sabemos que el coseno 45 grados es igual a la raíz cuadrada 2 dividido por 2. Entonces tendríamos 500 coseno theta más 60 veces la raíz cuadrada de 2 dividido por 2. Observe como esto se simplifica a 30 raíz cuadrada de 2. Y ahora resolveremos esta ecuación para coseno theta. Entonces restaremos 30 raíz cuadrada 2 en ambos lados y luego dividiremos por 500. Entonces tenemos coseno theta igual, observe aquí que hay un factor común de 10, por lo que podemos escribir esto como 3 raíz cuadrada negativa 2 dividida por 50. Entonces, si coseno theta es igual a este cociente, tomamos coseno inverso en ambos lados. Tendríamos que theta es igual al coseno inverso de 3 raíces cuadradas negativas de 2 dividido por 50. Ahora iremos a la calculadora para aproximar theta. Verifiquemos que estamos en modo de grado. Entonces presione la tecla modo. Estamos en modo grado. Regrese a la pantalla de inicio. Segundo coseno para r coseno o coseno inverso, entonces tenemos negativo 3 raíz cuadrada 2. Flecha derecha, dividida por 50, paréntesis cerrado, enter. Observe que theta tiene aproximadamente 94.8676 grados. Pero no estamos buscando theta. Estamos buscando alfa. Alfa es igual a theta menos 90 grados o 94.8676 grados menos 90 grados. Entonces alfa es aproximadamente 4.8676 grados. Regrese a nuestra primera diapositiva. Este es el ángulo que encontramos. El piloto debe volar aproximadamente a 4.8676 grados al oeste del norte para volar hacia el norte. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión 37 F5 B1 C2 B08 F Evelyn C2 B12 F1 C2 B8 F5 B8 F0 B9 F5 B1 C2.